Hola familia, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mitch y no se olviden de darle like a este video antes de comenzar y yo les pregunté por historias de Instagram si es que quisieran ver un unboxing de esta cajita de maquillaje que tengo aquí que me llegó de parte de Tumaki Box Muy buenos días, me acaba de llegar una cajita, estoy super feliz y creo que voy a hacer un video al respecto Esta es una cajita que es de Tumaki y miren que hermosa que está Y esta cajita de maquillaje me vino de regalo, esta es una caja de suscripción por si acaso este video no es sponsored, no es auspiciado, sino que me dieron ganas de hacer este tipo de videos porque no sé si ustedes han visto, pero hay muchos youtubers, en especial una de mis favoritas que es Kathleen Lights que siempre hace un video mensual de su unboxing de la cajita de maquillaje que ella siempre recibe y me encanta este tipo de videos, así que me pareció una buena idea maquillarme con los productos que me vinieron aquí Estaba viendo que Tumaki te envía 5 productos mensuales y son gratuitos O sea, los productos de aquí son gratis, uno solo paga el envío Al menos esto es lo que me dijeron aquí Dice, es una empresa de belleza americana por suscripción dedicada a contribuir y potenciar a la mujer hispana con belleza gratuita Nuestro objetivo principal es llevar la belleza a toda la comunidad de habla hispana alrededor del mundo de una forma gratuita y 100% personalizada Nuestras cajas son totalmente gratis, las personas solo pagan el envío Suena súper bien Así que bueno, les voy a dejar todo en la cajita de información para que averigüen muy bien antes de cualquier cosa Esto a mí me llegó de regalo, como les digo Y bueno, vamos a empezar Como no tengo todos los maquillajes que necesito para la cara voy a estar utilizando otros que tengo nuevos que me daban ganas de probar Y esto es lo que vino dentro Vino una crema que es de Eos Hand Lotion Que esta de hecho Pablova me había dicho que le gustaban muchísimo las cremas de Eos Me vino un brillo de labios de Urban Decay Súper bien Me vino un setting spray para sellar el maquillaje Y este es de L'Oreal Me vino este labial que es Super Stay 24 horas Esta es de Maybelline Y es un tono rojito Y por último el quinto producto es este de LA Girl Que es un Pro Contour Que es para iluminar y contornear la cara Y lo primero que voy a hacer es recogerme el cabello Y yo ya me puse cremita en la cara Así que voy a ponerme base de maquillaje Lo primero que me voy a poner es esta base de maquillaje Esta es de Maybelline Ya la he probado antes Tengo una reseña completa que les voy a dejar el link aquí arribita Y esta base de maquillaje es súper buena Es de muy alta cobertura En verdad me encanta Me quiero poner nada más una capa ligerita Para no estar tan maquillada No voy a salir de ningún lado No quiero maquillarme en exceso De corrector de ojeras me voy a estar poniendo este El Age Rewind de Maybelline Y ahora tomando esta paleta Que es la que me vino en la cajita Que es LA Girl el Pro Contour Powder Voy a utilizar este highlighter Que no es brilloso Sino es en polvo Nada más para contorno e iluminación Y voy a utilizarla en la parte de iluminación que quiero O sea en la parte de abajo de mis ojos De hecho me gustó como quedó Que sorpresa Creí que iba a quedar muy blanco Pero quedó bien Voy a utilizar el mismo polvo Para iluminar un poquito aquí en mi quijada Para el resto de mi cara Voy a estar utilizando este polvo Fit Me Que es el de la cajita grande Para sellar toda toda mi cara Cojo con una brocha grande Y hago así Y ahora voy a estar tomando La parte de contorno Que de hecho el tono está perfecto No es ni muy cálido Ni muy frío Así que voy a estar tomando este Para contornear mis pómulos Y así es como me quedó Les voy a ser honesta No está mal Sí se difuminó Pero siento que me quedó Como que un poquito Muddy Se podría decir Muddy No sé Cómo es la traducción exacta Como aquí Eso como que no me encanta Pero no está mal O sea es como que sí El color está perfecto El tono está perfecto Pero sí siento que No se difuminó tan bonito Para blush voy a estar utilizando Este de Milani Que no lo he usado hace años Pero es hermoso Este es el más conocido de Milani Que es el tono luminoso Que es un tono rosadito Que tiene brillitos Luminosos Obviamente con su nombre Y este de por sí Ya tiene su propio iluminador Pero voy a poner un poquito más Porque el brillo nunca está de más Y este es el de NYX Born to Glow Y le voy a dar una segunda oportunidad Porque la primera vez que lo usé Me decepcionó Hace swatch hermoso Es por eso que me lo compré Pero cuando me lo puse en la cara Me pareció solo demasiado polvoso Y nada wow Así que voy a probarlo Tal vez no era la brocha adecuada Voy a probar con mi brocha favorita De iluminador A ver cómo nos va Wow Cogeó bastantísimo Suelta mucho polvo Por eso no me gusta Ok Está súper fuerte No me lo esperaba Creo que la brocha Creo que la brocha Era lo incorrecto Estaba usando una brocha mala Que era de NYX mismo Pero no me gustó Le está dejando bien Pero no me gusta cómo se ve Si ven que está hecho Como una masa de maquillaje El iluminador No es tanto el problema Sino es el bronzer Creo que el bronzer En verdad está un poco Lodoso Creo que esa es la palabra Sin ofender Voy a seguir con mis ojos Y para el día de hoy Voy a estar utilizando Esta paleta nueva De Essence Esta es la In Love With Rose Esta paleta es súper bonita Y ya la probé una vez Todos ustedes me decían Que qué maquillaje Estuve utilizando En mi última vida Utilicé estas sombras Lo malo es que Suelta muchísimo polvo Pero no me molesta tanto Mientras pigmente bien Pero antes ya me hice las cejas Creo que se me fue la mano Pero no importa Vamos a seguir ahora sí Con las sombras Y la primera sombra Que voy a estar utilizando Es esta rosadita Clarita De aquí La segunda Y esta es en verdad Que sí suelta Muchísimo polvo Muchísimo Tiene mucho ¡Uh! Si ven que casi no se nota Así que voy a seguir Con el siguiente color Que es de este rosa Que de hecho De este rosa Es como más grisáceo Este sí pigmenta Pero igual tiene un montón De polvito suelto O sea se cae bastante Ahora voy a tomar Este rosa De la sombra Grandota Y me voy a poner Este una vez más En toda la cuenca Se difumina súper rápido Por lo que son bien Polbositas Eso sí Y si me gustan Son los que son muy polvosas La siguiente Es esta roja Voy a tratar de utilizar Casi todas Para Para que vean así Como pigmentan La mayoría Y esta me voy a aplicar Más en la esquina De mi ojo Ahora voy a tomar Este negro más oscurito Y este también Tiene un poco de brillitos Pero yo le siento Más mate Que brilloso Así que Lo voy a coger Y me voy a poner En las esquinas De mis ojos Ahora voy a tomar Con mi dedo La sombra más bonita Que es esta Que es una especie De rosadito Y esta sí se ve Súper pigmentada Voy a ponérmelo Directamente con el dedo Para pigmentar más Y una vez que ya me puse Ese tono Voy a difuminar Con una brocha Para que no quede Como que una sola Raya de color Voy a tomar Este tonito Rosa más Brillante Y esto lo voy a utilizar Solo para El adlimar Y utilizar este gris Con este moradito En la parte de abajo De mis pestañas Y voy a tomar Esta sombra blanca Apenas un poco Y me voy a poner Eso en el hueso De mi ceja Me voy a hacer Delineado de gato Con este delineador Que es el NYX Epic Ink Liner Y este me encanta Es casi tan bueno Más bien este me parece mejor Que el de Kat Von D Y una vez que me delineé Los ojos Voy a utilizar Esta máscara de pestañas Este es de Kiko Milano Extra Sculpt Volume Mascara Y Kathleen Lights La compré por ella Me dijo Me dijo Me dijo Que le Dijo en un video Que le gustaba Así que Sí está buena Sí me gusta Pero aún le sigo Dando oportunidades Para ver Qué tanto me encanta Y por último Voy a ponerme Este labial Tengo dos Técnicamente Este de brillo Quedaría mucho mejor Pero este Es muy natural Les voy a mostrar Cómo me queda Y como es muy natural Y sé que quieren ver Cómo me va a quedar Este Me voy a poner Primero este Sacármelo Y luego ponerme Este Se ve lindísimo Es un rosadito Bien bonito Ustedes saben Que los glosses No me lucen Muy bien Yo creo Siempre que me pongo Un gloss Me dicen Que no les gusta Pero este Está súper bonito Es un gloss Bastante pegajosito Con olor a menta Ustedes saben Que la menta Como que a mí No me gusta mucho Pero si a ustedes Les gusta Porque a muchos Les gusta Les va a encantar Pero es una menta Agradable Pero bueno Voy a pasar A este rojo Que es un rojo Naranja Bastante encendido Está bien bonito Y listo Así se ve el color Está hermoso Este es el Super Stay 24 horas Ya me puse este Ahora estoy esperando Que se me seque Para ponerme La segunda parte Y aquí La segunda parte Es como un transparente Y así queda el labial Esto es como que Le selló Creo que de eso Se trata este labial Y quedó bien bonito No sé si con este Color de ojos Combina tan bien Pero igual me gusta Y bueno Hemos probado Los cuatro productos Me falta el quinto Que es esta crema De EOS Que me llama Muchísimo la atención Porque me acuerdo Que a la Pablo Le gustaba mucho Creo que era esta crema Lo que la me gustaba A Pablo Le gustaba Pero bueno Me encanta el packaging Es bien bonito Es de EOS Huele riquísimo Me voy a poner esto Solo en las palmas De mis manos Por el momento Está súper ligerita Huele delicioso En verdad que huele Súper rico No exagero Y es de textura Súper ligerita Y este es del sellador Que también vino aquí Pero ya saben Que todos los selladores A mí me sacan granitos Así que este Me da mucho miedo Probármelo Así que no No lo voy a estar Probando Simplemente Por el hecho De que todos Me sacan granitos Y yo siento Que este No va a ser La excepción Mi piel Es súper delicada Así que No voy a estar Probando este Pero si ustedes Han probado este Que es para Extender El uso del maquillaje Háganmelo saber Y díganme Si es que les funcionó Y cómo les fue Y bueno Familia Hemos llegado A la parte final Del video Espero que les haya gustado A mí En lo personal Hay productos Que no me encantaron Mucho Así que les voy a decir La verdad Primero El polvo De LA Girl Que es lo primero Que probé Me sorprendió muchísimo Que me haya gustado El iluminador Porque yo no utilizo Mucho este tipo De polvos Para sellar El corrector Pero me gustó Que no sea demasiado Claro Yo creo que me va a dejar Como que los ojos Demasiado blancos Aquí abajo Pero por otro lado El contorno Un avión Por otro lado El contorno No me gustó mucho Porque Bueno El tono es perfecto Yo dije Wow Este tono está increíble La textura es suavecita Sentí que me quedó Un poquito muddy Que ya les digo Que es lodoso Aquí en las partes De aquí Está como que Se amontona El tono En ciertas partes De mis cachetes Y hace que se vea Como que gris Y no se ve tan bien El brillo de labios Me pareció Súper Súper bonito Es un rosita El olor es a menta Que ustedes saben Que no me gustó mucho Pero este olor Está rico igual Es como que No sé Es una menta Súper agradable Y de hecho Este es un labial Que es plumping Dice que Como que Enfría Y hace que se vean Los labios plump O sea Más infladitos Eso aún no lo he probado Bien para saberlo Pero les estaré diciendo Por Instagram Qué tal Este brillo de labios Me gusta bastante Sí está bien bonito El tono Está súper vibrante Acá está un poquito Parchudín Y acá también Es como que acá No coge el color En las esquinas De los labios Pero dicen que dura Bastantísimo Así que vean En mi descripción En la cajita de información Una actualización De cómo me fue Con este labial Porque no me lo voy a sacar Pero eso sí Se siente bastante cómodo No le siento pegajoso Y se siente rico Y por último Esta crema de manos De IOS Que sí me pareció Súper buena Me encantó el olor En verdad Está súper rico Así que sí Lo voy a volver a utilizar Y muchas gracias A Tumaki Por enviarme Esta cajita En verdad Fue un muy bonito detalle Y voy a tratar De hacer esto Mes a mes Como les dije Les voy a dejar En la cajita de información Todos los detalles Para que revisen Y si es que quieren Suscribirse Se suscriban Pero revisen siempre Todos los términos Y condiciones Antes de empezar En cualquier lado Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En un siguiente video Chau chau Y bueno Pero en cambio Por otro lado El contorno En cambio Aunque el col ¡Gracias por ver!